Hola, te doy la bienvenida. Hablemos del pastor alemán azul, sus características y cuidados. El pastor alemán azul es un color raro entre los diferentes tipos de pastores alemanes. A diferencia del popular negro y fuego, los pastores alemanes azules son reconocidos recientemente como un perro de raza pura por el estándar oficial de la raza. No importa el color del abrigo de un pastor alemán, su temperamento, salud, cuidado y entrenamiento son casi los mismos. En algunos casos, la naturaleza versus la crianza puede afectar el temperamento y la salud de un pastor alemán, pero por lo demás sabrás en lo que te estás metiendo cuando consigas esta raza de perro. El temperamento de un pastor alemán es típicamente muy inteligente, obediente, leal, gentil y cariñoso. Determinan su amo por la persona que más los cuida. Si una persona en particular en la casa los alimenta, los pasea, los prepara y los entrena, un pastor alemán verá a esa persona como su amo. También pueden estar muy cerca de otros miembros de la casa. Mientras se entrena, un pastor alemán captará las órdenes y las tareas con bastante rapidez. Son perros muy inteligentes que aman con placer a sus amos. Harán lo que les pida a cambio de una recompensa. Los pastores alemanes requieren al menos 30 minutos de ejercicio cada día. Puede que no puedas dejar a tu perro correr todos los días, pero al menos llévalo a dar un paseo rápido para quemar algo de su energía. Estos perros tienen muchísima energía y pueden destruir objetos en su casa si no tienen una forma de liberar esa energía. En cuanto a su salud, los pastores alemanes deberían ver a un veterinario al menos una vez al año para un chequeo general. Necesitan vacunas para combatir las enfermedades. Deberían ser monitoreados por displasia de cadera, hinchazón y cáncer desde una temprana edad. Estos son problemas de salud comunes en los pastores alemanes. Si tomas medidas para prevenir estos problemas cuando solo tienen un año o dos, tu perro puede vivir más tiempo con una vida más saludable y feliz. Hablemos un poco de la historia del pastor alemán azul. Se desconoce exactamente cuándo apareció el pastor alemán azul. El azul es una rara coloración de los pastores alemanes. Se está investigando más sobre este tipo de pastor alemán. Los cuidados a los que debe someterse el pastor alemán azul es básicamente el mismo que el de los demás colores de pastores alemanes. Los azules están llenos de energía y requieren una cantidad de ejercicio cada día, por lo menos 30 minutos de caminata, si no es corriendo, jugando a la pelota u otro ejercicio aeróbico. Necesitan quemar energía o de lo contrario se pondrán inquietos y masticarán objetos inapropiados como muebles o zapatos. Los juguetes ayudan con esta inquietud. Un hueso para masticar o una pelota para perseguir les ayuda a mantener su mente ocupada y a no meterse en problemas. Para mantener su energía a un nivel saludable, los pastores alemanes azules necesitan alimentos ricos en proteínas para alimentar su estilo de vida activo. Habla con tu veterinario sobre la comida ideal para tu pastor azul. A menos que tu perro tenga restricciones especiales en su dieta, necesitará unas 1.200 calorías diarias. Esta ingesta calórica debe dividirse entre dos o tres comidas. Pueden comer comida cruda, comida seca o comida húmeda. Elige una marca que tenga entre el 18 y 24% de proteínas y entre un 10 y un 7% de grasas. La proteína mantendrá sus niveles de energía para que puedan estar activos y felices. Los niveles bajos de grasa evitan el aumento del peso y el letargo. Los pastores alemanes, incluyendo los azules, son conocidos por ciertos problemas potenciales de salud a lo largo de la vida. El problema de salud más común es la displasia de cadera, que es una formación anormal de la articulación de la cadera que lentamente rompe el cartílago y causa dolor al moverse. Si hablamos del temperamento de los pastores alemanes azules, tienen rasgos de personalidad muy atractivos. Son geniales para familias con o sin niños. Si nunca has tenido un pastor alemán antes, investiga, aprende de los entrenadores y veterinarios y serán una de las mejores razas de perro que puedas elegir. Son inteligentes, captarán los nuevos comandos muy rápidamente. Están ansiosos por complacer, así que no tendrás problemas para que ellos recuerden las órdenes y cumplirlas con entusiasmo. Son leales y cariñosos. Protegerán su manada alertando a la gente que entre o pase por tu casa. Vigilarán a los niños pequeños de la familia. Cuando un joven quiere jugar o acurcarse, los pastores alemanes son gentiles compañeros dispuestos a mantener a sus pequeños miembros confortables y felices. Sin embargo, como todas las razas de perros, tienen límites con la gente, especialmente con los niños, que estos deben entenderlos y respetarlos. Los perros no pueden soportar que los tiren del pelo y de las orejas. Si tienes niños alrededor de un pastor alemán, enséñales a respetar los límites de los perros. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. También te dejo los links de mis redes sociales. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de próximos videos sobre el pastor alemán. Hasta pronto y muchísimas gracias.